Parte 6. Tu fe te hace interpretar que las circunstancias de la economía global, que la impotencia del poder económico, político y científico, tecnocientífico de las naciones, al verse abrumadas por estas circunstancias, tu Dios también se ve abrumado. Pero, pues el Dios nuestro no se fatiga, nuestro Dios no se cansa, ese Dios tiene absoluto poder. Y el problema de Pedro, y cuando empezó a hundirse, fue que puso su mirada donde no debía ponerla. Un sencillo evento de distracción puede hundirte en la peor depresión. Un sencillo evento de cómo estás interpretando lo que estás viviendo puede hacerte hundir, ¿verdad?, en el mar del desánimo. Y tú, llegar a pensar que este fuerte oleaje, ¿verdad?, es intimidante y tienes temor. Y miren lo que sucedió después. ¡Qué hermosa lección! Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo. Y el miedo es lo contrario a la fe. Porque el miedo es la confesión del poder de las circunstancias. La fe es la confesión del poder del Dios de las circunstancias. Y miren lo que dice. Y comenzó a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y es interesante ver que dice, al momento, la expresión que se está empleando allí, ¿verdad?, es una impresión bien interesante. Que de alguna forma nos viene a recordar que nuestro Dios sale al encuentro de forma pronta y aún instantánea cuando las circunstancias pueden traernos perjuicio. Esa expresión, euseos, ese euseos, de alguna forma nos habla de la prontitud al instante, la brevedad en la que Jesús obró. Y alguien podría preguntarse, pero ¿por qué Dios está tardando tanto en dar una respuesta, vale? ¿Por qué no hay un euseos para el clamor del Pedro que se hunde hoy? Dios siempre llega en el momento indicado. Y hay algo interesante que nos deja ver. Cuando las circunstancias pueden traer perjuicio a nuestras vidas, Dios obra de forma inmediata. La promesa que Dios tiene es que el que es engendrado por Dios, Dios le guarde y el maligno no le toca. Que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esa es la promesa que Dios dio. Y cuando eso no se cumple, ¿qué es lo que está pasando, vale? No, siempre se cumple. Lo que sucede es como tú lo interpretas. Dios no sale de inmediato al encuentro del clamor de un Pedro hundiéndose cuando lo que Dios quiere cambiar no es la circunstancia, sino el corazón del afligido. Allí las cosas se tornan diferentes. Dios no cambia circunstancias cuando tiene un interés mayor en cambiarnos a nosotros. Dios está persiguiendo en muchas ocasiones, no que nuestras oraciones se cumplan, Señor, cambia estas realidades, cuando lo que persigues es algo mucho más ambicioso, transformar nuestras vidas. Y lo que esta lección nos deja es que nunca Dios permitirá algo que vaya en perjuicio nuestro, porque lo que sí va en perjuicio nuestro, Él obra inmediatamente. Lo que obra con propósitos formativos, con propósitos correctivos, con propósitos pedagógicos, siempre será lo mejor para nuestras vidas, por perplejidad, ¿verdad?, que suscite en nuestros corazones. Aquí tenemos una extraordinaria enseñanza, pero generalmente nunca ese Dios te dejará hundir, sino que obrará de manera inmediata si lo que tú estás viviendo en realidad va en tu perjuicio. Si obra para tu bien, el Señor permitirá que eso permanezca sólo el tiempo que sea necesario para ver su gloria reflejada en tu vida. Es interesante la anécdota del orfebre, que le preguntaban cuánto fuego necesitaba la pieza de oro, ¿verdad?, para poder ser interpretada como una pieza ya culminada. El orfebre dio una respuesta interesantísima que tiene profundos paralelos con la enseñanza bíblica. Él le dijo, si le doy mucho fuego, pongo opaco el mineral, pero si no le doy el fuego necesario, las mismas impurezas del mineral hacen opaco la pieza. El momento en el que yo sé que la pieza está perfecta es cuando yo puedo ver reflejado mi rostro en el anillo o en la pieza que es objeto de mi trabajo de orfebrería. Miren qué interesante. Pienso que Dios podría decir lo mismo diciendo, yo no dejaré tranquilo esto hasta que no cumpla mis propósitos y yo no pueda ver reflejada mi gloria en aquella obra que ya comencé. Así que, mientras tanto, el Señor nos invita a que lo miremos a Él. Que no miremos la escasez, sino que miremos su palabra, la que habla y se cumple diciendo, mi Dios suplirá todo lo que os falte en sus vidas, conforme a sus riquezas en gloria. Que no mires las circunstancias y el poder de los poderosos para torcer el derecho, porque Él es el que Dios que controla, el Dios que hace nulo el consejo de las naciones. Miren qué interesante y frustra las maquinaciones de los pueblos. Es el consejo de Jehová el que permanece para siempre. El Dios que puede hacer nulo el consejo de los poderosos que supuestamente hoy violentan nuestro porvenir. Pues el consejo de Jehová es el que se cumplirá. ¿Hacia dónde estás mirando? ¿Hacia dónde se dirige tu mirada? ¿Estás mirando el fuerte oleaje o estás mirando a Jesús, el autor y consumador de tu fe? Esto también puede traducirse en términos de salud emocional. Cuando tú observas tu autoestimación, ¿a quién tú observas la opinión de la gente o observas la opinión y la valoración de Dios para con tu vida? Esto es algo con lo que cotidianamente tenemos que trabajar. Para las voces y las tormentas de este siglo, quizás tú eres un don nadie, tú no sirves para nada, tú eres un incapaz, no tienes poder, no tienes habilidad, no tienes inteligencia, no tienes nada para salir adelante. Y Dios dice algo distinto. Todo lo puedes en Cristo porque Él te fortalece. Alguien te puede decir que tú no tienes capacidad de hacerlo. Y tienen razón, no tenemos capacidad de hacerlo. Pero mira lo que Dios nos recuerda. Con nuestro Dios nosotros podremos hacer proezas. Con nuestro Dios tenemos la habilidad de cumplir proezas. Ese es el Dios que va delante de ti, cual poderoso gigante, y el Dios que afirmó diciendo, nunca te dejaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hoy tú tienes entonces que elegir. ¿A quién vas a escuchar? ¿A quién vas a mirar? En la confianza no quites la mirada de Jesús. Ponla solamente en Él. Él le dará respuesta a tu crisis. ¿Y cómo terminó esta historia? ¿Cómo era de esperar? Al momento Jesús extendió la mano y nació de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Qué tal si usted le lleva el trofeo a Dios en medio de estas pruebas, de llevar el trofeo de la confianza y la serena calma, de decir, mi Dios está en control? A pesar de que todo parece desmentirlo, mi Dios gobierna soberanamente. Lleve fruto de labios que confiesen su nombre. Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Como es de esperar, la barca que no tiene a Jesús como capitán, esa sí sufre perjuicio. Pobre de la barca que no tiene a Jesús dentro de ella. Entonces, los que estaban en la barca, vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Que toda esta tormenta y que todo este viento de oposición y este fuerte oleaje, te lleven a ponerte de rodillas ante su presencia, reconociendo su señorío y su poder sobre las circunstancias que hoy te afligen. Y diciendo, hoy, al igual que Pedro, puedo caminar sobre las aguas si mi mirada está puesta invariablemente en el Jesús, el Señor de las tormentas. Que el Señor me les bendiga, que el Señor les guarde. Y ojalá que estas palabras, para algún amigo o amiga que nos escuche, que seguramente quieren hacer de Jesús el capitán de sus vidas, aquellos que quieren decirle a Jesús, Jesús, yo quiero que tú tomes el control de mi barca, yo quiero que tú tomes el control de mis circunstancias, allí donde tú te encuentras, si estas palabras hoy han hablado a tu ser, esta es la palabra de fe que predicamos, si tu boca confesare que Jesús es el Señor, si en tu corazón tú creyeras que Dios le levantó de entre los muertos, tú serás salvo. Yo te invito a que repitas conmigo, allí donde tú te encuentras, cierra tus ojos y olvídate de tu entorno, de las personas que te acompañan, y repite conmigo estas palabras, Señor Jesús, yo creo en tu palabra, en respuesta a ella, yo me acerco a ti, perdona mis pecados, escribe mi nombre, en el libro de la vida, séllame, bautízame, con tu santo espíritu, y haz de mí, una nueva criatura, en Cristo Jesús, amén, y amén. Si esas palabras usted las ha dicho con absoluta sinceridad, la palabra del Señor dice que el que a mí viene, yo no le echo fuera, así que el Señor, pronto, tan pronto como asistió a Pedro, hoy quiere tomarte de tu mano, sacarte de la tormenta, montarte en la barca, y llegar de forma pronta, expédita, y con calma, al puerto seguro, allá en aquella provincia, donde Jesús, una vez más, brindaría testimonio de su gloria. Que el Señor me les bendiga, y que el Señor me les guarde. Un fuerte abrazo para todos.